Y ahora, Miñapa. Una misión de altísimo nivel del gobierno de Colombia se va para Ecuador a tratar de aprender el milagro de esa nación en infraestructura. Ecuador, que tenía hasta hace unos años carreteras similares a las nuestras, decidió romper con todo vestigio de corrupción y emprender la renovación total de sus carreteras. Las dobles calzadas que cruzan hoy la tierra ecuatoriana no tienen más de cuatro años. Vean la misión que viaja el próximo jueves. El vicepresidente Germán Vargas Lleras. La ministra de Transporte Natalia Bello. El director de INVIAS Leonidas Narváez. El director de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade. María Lorena Gutiérrez, ministra consejera de la Presidencia. Y el ministro de Vivienda Luis Felipe Nao. En Ecuador los acompañará en su gira el vicepresidente Jorge David Glass y todos los ministros del área de infraestructura. Las vueltas que da la vida. Hasta hace unos años para Ecuador, éramos los colosos del norte. ¡Colosos del norte! Hasta mañana. Que descanse.